bienvenidos a insta textura el espacio de stephen y barno en el que cada lunes os contaremos en qué andamos metidos hablaremos sobre arquitectura identidad digital productividad y muchísimo más hoy esto estamos como cada lunes otra vez mi compañero darío núñez y yo carmen francés buenos días qué tal carmen muy bien muy bien por aquí con los calores ya no ya tenemos todas las ganas de verano y de descansar un poquito no pues sí la verdad yo estoy ya que maete ya los fines de semana son un poco más ociosos tengo muy desconectada que guay si yo he visto que has puesto unas fotos por ahí no si muy guay hemos estado por zamora muy chulo por sanabria bueno pues nada esta semana ya bueno como es de entender ya por stephen y barno tenemos menos actividad pero todavía tenemos no os creáis después del confinamiento que estábamos todo el rato sacando cosas y haciendo cosillas pues bueno ya es normal que descansemos un poco pero bueno aún así estamos preparando un charao para este jueves ya os contamos un poquito el otro día que yo creo que va a ser realmente chulo un debate dentro de nuestro ciclo de debates de arquitectura y tenemos unos cuantos que están todos en youtube por aquí os recomiendo que vayáis a verlos porque seguramente alguno os parezca interesante la vez que han salido conversaciones súper chulas y todas nacidas desde el confinamiento y esperemos continuar porque la verdad es que ha sido ha sido una experiencia muy guay bueno pues en este caso haremos como comentamos la semana pasada en arquitectura y vino así que nada darío cuéntanos alguna cosa nada ya podemos vamos a ir desvelando no vamos a desvelar todo desde luego pero podemos ir desvelando un par de los invitados por ejemplo yo no sé si conocéis el proyecto de bodega en la granjera de vira y arquitectos pues vamos a tener a marta parra de vira y arquitectos que nos explicará pues el desarrollo de este de esta bodega una bodega importante grande es un proyecto complejo pero no por eso ineludible no y hombre conocemos a marta parra de arquitectura de maternidades y tal y sabemos de su valía aparte que es buena amiga de este pinibar no entonces siempre es un lujo tenerla cerca y también por otra parte vamos a tener todavía por confirmar quién de los dos y fernando zaparain o aduardo garcía de amas cuatro arquitectura que son los redactores del proyecto de bodega de pago a rovejas que tiene mucha vinculación con segovia porque el propietario es josé maría que es el dueño del restaurante aquí en segovia y bueno tiene mucha vinculación y el proyecto es un proyectazo ahí en peña fiel una fachada de acero corten y nada creo que es un vinazo además sabes segovia lo que lo que hablábamos antes segovia descubres a muchos turistas porque van con su bolsita de pago de carrovejas por la calle real pues nada y bueno estos y quizás alguna sorpresa más exactamente estamos ahí pendientes de la sorpresa final ya muy bien pues nada yo creo que va a ser un debate súper chulo y vamos súper interesante y nada os invitamos a uniros sacaremos la inscripción pues en breves porque el debate será este jueves a las 7 de la tarde no así que nada bueno como siempre la inscripción es obligatoria y el debate será en zoom pero bueno que ya os iremos contando la inscripción es más que nada para poder entrar porque te pide desde zoom te piden un mail para registrarte y hasta que no es gratuito y nada más muy bien pues nada y luego en este primer bar no estamos esta semana ya terminando no bueno en la mitad del curso de productividad hoy estábamos si no recuerdo mal el día 9 de 21 y nada ya ya tenemos en la página de facebook llena de time blockings va organizándose van intentando meter hábitos en su vida por ejemplo ya nuestra amiga paquilla uno de sus hábitos que quería quería meter era ir a dibujar por las mañanas con su hija y ya nos ha mandado una fotito de que había ido el sábado con su hija a las 10 de la mañana a dibujar muy guay y nada vamos viendo hábitos vamos viendo time blocking vamos viendo el foco de time blocking yo a mi gusto es bastante importante y es una de las cosas que es una novedad no plantear el gtd más time blocking que es una cosa bastante específica de este pie ni bar no sabes y nada bueno como guardar partes de tu como momentos de tu día para alguna actividad exactamente muy bien como se nota que ha sido buena buena muy bien pues nada pues yo creo que con esto ya bueno y vamos a sacar perdóname perdóname vamos a sacar un super post sobre bodegas españolas del siglo 21 que está muy bien que veréis proyectos increíbles incluidos estos dos que hemos hablado la granjera de vira y arquitectos y pago de carrovejas en peña fiel de amas cuatro arquitecturas y ocho más nos hemos centrado siglo 21 en españa sabiendo que mundialmente hay también muchas bodegas por ejemplo se me viene a la mente bodega dominus de erzo de idem euron o yo que sé cualquier bodega de fisak de los años 60 en españa pero bueno nos hemos querido centrar hemos querido acotar una periodo más corto y más cercano y creo que son edificios mucho valor desde luego indudablemente no no son no son un almacén ya es que es importante no que al final todos los edificios aunque sean industriales pues tengan un algo no sí porque leía yo no sé si le dice la última brasa de torrijo que hablaba sobre sobre centros comerciales no que no dejaban de ser una nave no para el epípedo ahí totalmente sin ventanas y sin nada pues un poco es la idea también de una bodega una bodega en realidad pues bueno la sala de crianza no tiene por qué entrarle ningún tipo de luz ni nada y podría ser pues podría ser una ikea bueno que queda por lo menos algo tiene que ya por lo menos te lo pintan de azul y amarillo no claro eso es por lo menos bueno muy bien también recomiendo el el post de si el de pedro torrijo yo no lo he leído así que yo lo leí ayer yo lo leí ayer porque ya estoy ya totalmente estoy desordenado iré iré ahora por él muy bien bueno y este súper post tiene sorpresa no exactamente es que no nos permitimos el lujo y todo de hasta recomendaros vinos entre ellos pago de carro de esas crianza que es una maravilla desde luego ok muy bien pues nada este también saldrá esta semana así que así que bueno ya sabéis que tenéis una cita con el vino este jueves a las 7 de la tarde y antes pues podéis o después podéis visitar los con el post con las arquitecturas de algunos de los ponentes y de estos vinos que bueno pues merece la pena ver y nada y nos vemos el jueves así que nada como siempre nos vemos el próximo lunes no olvides darle suscribirte al canal darle a la campanita y contarnos alguna cosa que se os pase por la cabeza bueno pues nada nos vemos el lunes darío venga adiós carmen un besito y y y y y y y y y